Hola, mi nombre es Mario Rivera, profesor de matemáticas de la UTEM. En esta oportunidad les presentamos la regla del hospital, parte 2. Esperamos les sea útil. En algunos casos no es tan evidente cuándo aplicar la regla del hospital. Ejemplo 1. Indeterminación de la forma infinito menos infinito. Se pretende medir la diferencia entre las funciones a medida que X tiende a 1 por la derecha. Como se aprecia la figura, la distancia entre ellas pareciera ser que tiende a 0. Comprobemos dicho límite para ver si efectivamente es 0. Restamos las funciones. Usamos el hospital. Nuevamente aplicamos el hospital. Y el resultado es contrario a lo que se intuye en la imagen de las funciones. Ya que dice que la diferencia es 1. Esto se debe a que se está calculando la distancia vertical y no horizontal. Que en este caso sí tendría a 0. Entonces el límite de la diferencia de las funciones es 1. Veamos la diferencia para valores cercanos a 1. Y ahí se puede apreciar que efectivamente es 1. Indeterminaciones de la forma 1 elevado a infinito, 0 elevado a 0, infinito elevado a 0. Una forma de resolver este tipo de situaciones es usando que las funciones elevado a X y logaritmo natural de X son funciones inversas. Ejemplo 2. X elevado a X. Si X tiende a 0, se tiene 0 elevado a 0. La gráfica nos dice que la respuesta es 1. Veamos cómo se llega a 1. Si extraemos logaritmo en la función original, obtenemos logaritmo natural de Y igual a X por logaritmo natural de X. Estrayendo el límite. Aplicando el límite. Aplicando el límite. Aplicando el límite. Llegamos a E elevado a 0, que efectivamente es 1. Ejemplo 3. F de 0 es igual a 1 elevado a infinito. Y según la figura, su límite es un número entre 7 y 8. Veamos. Tendiendo el logaritmo, tenemos que... Aplicando L'Hôpital. Llegamos a que el límite es E al cuadrado aproximadamente 7,39. Un saludo en la escena. Y damos a 1. Un saludo en el barrio en la escena. Un saludo en el barrio en la escena. Y le damos a que el ingresa se recondra en el barrio y en el barrio. El exámenso se encarga en el barrio en el barrio de X. Vuelta a 9. Vuelta a 10. Gracias por ver el video.